Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición y un privilegio nuevamente estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperamos en nuestro Dios de que nos siga ayudando para seguir transmitiendo estos temas que son tan importantes en nuestras vidas. Agradecemos a nuestro Dios también por la ayuda que nos permite a través de estos medios seguir compartiendo el mensaje y la ayuda que ciertos hermanitos, siervos de Dios nos dan para que podamos compartir y transmitir a través de estos medios el consejo de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que su vida continúe, que sigamos siempre en esta lucha que tenemos. Estos temas que hemos estado comenzando a dar se llevan a cabo a través, se transmiten a través de estos medios los días miércoles a las seis de la tarde. Un tema que hemos comenzado que se llama Amando a Dios. Amando a Dios, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, si usted me lo permite. Vamos a orar y así ponernos en las manos de nuestro Dios. Amando a Dios, Padre nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites hablar de tu palabra. Tú nos permites escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que llega a nuestra mente y a nuestros oídos y que se graba en el corazón para seguir aprendiendo a hacer tu voluntad en este mundo en que vivimos. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que pueda salir adelante de esta situación en que se encuentra. Pero también ayúdanos, Señor, para que tu palabra, que la escuchamos, no solamente la conozcamos, sino que la pongamos en práctica a nuestras vidas, Padre. Y así, Señor, que podamos mostrar nuestro amor hacia ti, Padre. Ayúdanos, Padre. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno de las que las escucha las ponga en práctica, que es lo que tú quieres, Padre. Y es el propósito por el cual se hacen estos temas y se transmiten estos temas, Padre. Gracias te damos por ello. En el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos estos estudios. Comenzamos estos estudios basados en una pregunta que Jesús le hace al apóstol Pedro. Y la respuesta que Pedro le da a Jesús. Esa respuesta que debemos nosotros también darle a Jesús. Y no solamente darle esa respuesta a Jesús como la hizo Pedro, sino también hacer de esa respuesta una práctica en nuestras vidas como la hizo el apóstol Pedro. Después, Pedro le mostraría a Dios y a Cristo que no solamente fueron unas palabras, sino que esas palabras se convirtieron en hechos en su vida. Y es por eso que queremos nosotros, con este tema, aprendamos a que las palabras que decimos sean avaladas con hechos. Después, Jesús, fueron textos de introducción como comenzamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Después, Jesús le diría en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amas guardar mis mandamientos. Si me amas guardar mis mandamientos. El apóstol Juan, en la primera carta del capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dijo el apóstol Juan. Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Hablamos y decíamos, ¿podemos nosotros saber si realmente amamos a Dios cuando decimos? ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios? ¿Cómo podemos saber si realmente no amamos a Dios? Bueno, la Biblia nos enseña respeto a lo que Jesús respondió a Pedro. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús en una ocasión le dice a los judíos en el evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esas fueron las palabras de Jesús, aquellas personas que le preguntaron al maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, de la ley de Dios? Entonces Jesús le responde a Dios, entonces Jesús le responde a esta persona, dándole a conocer el primero de los grandes mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hablamos el miércoles pasado que amar a Dios con el corazón está hablando Jesús con el corazón del entendimiento. Amar a Dios con todo tu alma y con toda 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 tu alma. Amar a Dios con todo tu alma y con toda 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 tu alma. se confiesa. Por eso Juan dijo, ¿verdad? No hay que amar solamente de palabras, sino con hechos. Y en este corazón de entendimiento está la mente. La mente que nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios y hacerla. Pero también están las emociones, sentimientos que nos ayudan a reaccionar de que lo que decimos no solamente debe ser con emoción, sino con hechos. Porque es lo que algunas veces pasa en la vida de los seres humanos que decimos amar a Dios. Solamente lo decimos con emoción, pero sin convicción. Y la fe en Dios, dice el escritor de Hebreos 11, es la convicción de lo que no se ve. No podemos ver a Dios con los ojos físicos, pero con la mente espiritual, el corazón espiritual, el corazón del entendimiento de que Dios está en todo lugar. Pero también cuando está en la mente del ser humano, y el ser humano lo demuestra con esta emoción, es una emoción o debe de ser una emoción de convicción, de convicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la convicción que nos muestra la palabra de Dios que nos hace este tipo de preguntas. ¿Amamos a Dios? Cuando decimos que amamos a Dios, es porque guardamos sus mandamientos. De lo contrario, si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, la palabra de Dios nos dice que somos mentirosos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y esta palabra mentiroso es decir que no es una verdad lo que decimos. No es una verdad, no es la verdad que Dios espera escuchar de nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad que Dios quiere escuchar de nosotros es que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si no le amamos, no guardamos sus mandamientos, porque si lo decimos, Él nos dice que somos mentirosos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia nosotros? Moisés le hizo una pregunta también al pueblo, ¿verdad? Y le dijo, esto es lo que Dios quiere de vosotros para que le mostremos si le amamos. Miren, capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahí encontramos varios temas en los cuales podemos afirmar mejor nuestra respuesta a Dios. A esa pregunta que Jesús le hace al apóstol Pedro. Le dice Moisés al pueblo, ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Y comienza a enumerar una serie de mandamientos. Una serie de mandamientos. Por eso es que es muy importante saber de que no es solamente decir la palabra, sino que es guardar sus mandamientos con palabras, con actitudes, pero también con hechos. Y aquí comienza a enumerar ciertos hechos que el pueblo tenía que hacer para obedecer a Dios. Y de esta forma mostrarle a Dios que realmente le amaba. Vamos a comenzar a enumerar una serie de mandamientos que Dios manda que el hombre obedezca para que de esta manera muestre su amor hacia Dios. Número uno, dice aquí, Este tipo de temor hacia Dios, guardando sus mandamientos, es un temor de reverencia. Es un temor de respeto, es un temor de reconocimiento, es un temor de gratitud hacia nuestro Dios. La Biblia nos enseña que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. La Biblia nos enseña que hay que estar agradecidos con Dios. Esta es una de las formas importantes en lo cual la palabra temor nos enseña que hay que guardar sus mandamientos con una gratitud, con un reconocimiento de quién es Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el que hace salir el sol para buenos y para malos. ¿Podemos entonces nosotros saber si amamos a Dios? Sí. Sí. Si le respetamos como Él dice. Si le amamos como Él dice. Si mostramos la reverencia que Él dice. De lo contrario, estaremos diciendo solamente de palabras. Recuerdemos lo que dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2. Que si le amamos a Él, debe ser en verdad. De lo contrario, seremos personas mentirosas. Yo le pregunto a usted. ¿Ama a Dios? ¿Le obedece a Dios? ¿Le respeta? ¿Le admira? ¿Reconoce a Él como el creador del cielo y la tierra? Porque mucha gente en el mundo dice amar a Dios. Pero los hechos en su vida dicen todo lo contrario. Dice el libro de Romanos, capítulo 3. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Pero mire lo que dice el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque estas personas que aman a Dios es porque conocen sus mandamientos. Es porque obedecen sus mandamientos. Y entonces las cosas que hace siempre le ayudan para bien. Porque tienen el consejo de Dios. Obedecen el consejo de Dios. Y Dios está con aquellos que obedecen su palabra. Que guardan sus mandamientos. Por eso es que uno de esos grandes mandamientos. Que el Moisés le dice al pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, dice. ¿Qué le temas? Después. Dice. Que andes en sus caminos. Que andes en sus caminos. ¿Verdad? Dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su final son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero el fin de ellos es de muerte. ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo son tus caminos? Si son los caminos que Dios quiere. En los cuales tú camines. Él será tu guía. Porque tú has escuchado su palabra. Y la has obedecido. Decía el salmista. ¿Verdad? Lámpara a mis pies. Es tu camino. Lámpara. Luz. Es por eso que es importante ver. ¿Cómo es que Moisés le dice al pueblo? Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque si lo haces. Entonces le estarás mostrando el amor. Con hechos. Dice. Que andes en sus caminos. Y que le ames. Mire. Deuteronomio. Capítulo 10. Versículos 12. Y 13. Que andes en sus caminos. Que le ames. Que le ames. Como dijo Juan. No solamente con palabras. Sino con hechos. Y que estos hechos. Sean en verdad. Fíjese. Son tres cosas. Que le ames. Con palabras. Que le ames con hechos. Pero también con verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice estas tres palabras diferentes? Porque muchas personas decimos amar a Dios. Esto es un hecho. ¿Verdad? Un hecho. Pero dice. No está avalado por la verdad. Jesús dijo. Yo soy la verdad. Y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es a través de mí. Entonces. Jesús. Le dijo una gran verdad a Pedro. Si tú me amas. Más que a estos. Guarda mis mandamientos. Y entre. Esos mandamientos. Está. ¿Verdad? Amar a Dios. Andar en sus caminos. Temer a Dios. Y no solamente se queda ahí. En este mandamiento. En esto que Moisés le dice al pueblo. Que le sirvas. A Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Mire. No solamente que le ames. Sino que le sirvas. Le sirvas. ¿Se acuerda. ¿Se acuerda? El mandamiento. Y Jesús no se queda ahí. Solamente con el mandamiento. Número uno. Sino que va al mandamiento. Número dos. Sin duda. Estos mandamientos. Son conocidos. Por la mayoría de las personas. Pero déjenme decirle una cosa. La gran mayoría de las personas. Nos cuesta. Se nos es difícil. Guardar el segundo. Guardar el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo. Es similar. Al primero. ¿Y cuál es? Versículo 39. Y el segundo. Es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti. Mismo. Amar a Dios. Número uno. Número dos. Amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es toda aquella persona. Con la cual. Tú tienes contacto. Aquella persona. Que en el momento. Está cerca de ti. Ese es tu prójimo. El cual. Tienes que amarlo. Porque es el segundo. Mandamiento. Y Jesús. En su. Ministerio. En el sermón del monte. Dijo. Y ese prójimo. Puedo ser tu enemigo. Imagínate. Lo que Jesús. Dijo. Que hay que amar. A. Tu enemigo. Porque si lo haces. De esta forma. Si lo haces. Como él manda. Si lo haces. Hacia esas personas. Entonces. Le estaremos. Mostrando. El amor. A Dios. Con hechos. Y en verdad. Mateo. Mateo. Capítulo. Cinco. Versículo. Treinta y ocho. Oíste. Que fue dicho. Ojo por ojo. Y diente por diente. Pero yo os digo. Resistir al malo. Resistir al malo. Versículo cuarenta y cuatro. Amada a nuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan. Y os persiguen. Para que seas. Hijo de vuestro padre. Que está en los cielos. Que hace salir. El sol. Sobre injustos. Y sobre buenos. Porque si amas. A los que aman. Que recompensa tendréis. No hacen también. Los publicanos. Y si os saludan. A ustedes humanos. Solamente. Que hacéis. De más. Así hacen. También. Los gentiles. Sé pues. Vosotros. Perfecto. Como es nuestro padre. Que está en los cielos. Es. Perfecto. Entonces. Moisés le dice. Que le amas. Y que le sirvas. Miren. Hermanos. Y hermanas. Dios. Nos rescató. De vuestra vana manera de vivir. Dios. Nos mostró su amor. Un amor tan grande. Que dice. Romano 5.8. Mas Dios. Muestra su amor. Para con nosotros. De que siendo aún. Pecadores. Cristo. Murió. Por. Nosotros. Y no es que nosotros. Le amamos a él. Sino que él nos amó primero. Dice la primera carta de Juan. Le amamos a él porque él nos amó. Primero. Y nos dice. Y el que no ama. No ha conocido a Dios. Porque Dios. Es. Amor. Sí. Amar al prójimo. No es algo sencillo. Amar a nuestros enemigos. No es algo sencillo. Amar a aquellas personas. Que nos hacen mal. No es algo sencillo. Es algo difícil. Porque somos humanos. Tenemos sentimientos. Nos duele lo que alguien nos haga. Pero. Por eso. Dice el apóstol. Pedro. Que tenemos el ejemplo de Jesucristo. Y que debemos de tomar. Ese ejemplo. Que cuando a él lo maltrataban. Que cuando a él lo castigaban. Que cuando a él le mostraban el odio. Él. Los amaba. Por eso es que al final de su vida. Estando en la cruz. Él le dice. Padre. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. No saben. Lo que hacen. Si amamos. Al prójimo. Si amamos. A las personas. Como decimos. Que amamos a Dios. Les vamos a respetar. No les vamos. A mentir. No les vamos. A juzgar. Si no les vamos. A ayudar. A ayudar. Con palabras. De cambios. Ayudar. Con palabras. De esperanza. Ayudar. Con palabras. De ánimo. ¿Eh? ¿Eh? Porque. Eso. Es. Lo que los hijos. De Dios. Que le amamos. Debemos. Hacer. Y de esta forma. Le estamos. Sirviendo. A Dios. Porque somos. Sus. Servidores. Tenemos. El ejemplo. De Jesucristo. Que el vino. A servir. Y no a ser. Servido. El vino. A servir. Y no a ser. Servido. ¿Eh? Por eso. Es que es muy. Importante. Saber. De que si. Podemos. Nosotros. Mostrar. El amor. A Dios. Con hechos. No es fácil. Pero tampoco. Imposible. Porque aquellos. Que hemos. Obedecido. A Dios. Dios. Nos ha dado. Un espíritu. De poder. Para hacerlo. Eso dice. La segunda. Carta. De Timoteo. En el capítulo. Uno. Segunda. Carta de Timoteo. En el capítulo. Uno. Dice estas. Palabras. Segunda. Carta de Timoteo. El capítulo. Uno. Versículos. Siete. Porque Dios. Nos. Ha dado. Un espíritu. Espíritu. De cobardía. No. Dice. Porque. No nos ha dado. Dios. Un espíritu. De cobardía. Sino. De poder. Un hombre. Que odiaba. Aquellas personas. Que no creía. En lo que él creía. y que se llamaba Pablo, dijo Dios me ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Por eso dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el poder de Dios nos da la fuerza, la capacidad para poder amar a nuestro prójimo como Dios quiere. Pero también nos da la capacidad de poder llegar a entender que hay que amar a Dios con hechos y no solamente con palabras. Pero por eso es que es importante conocer a Dios. Y cuando uno comienza a conocer a Dios es porque está guardando sus mandamientos. Y de ahí en adelante comienza a que a guardarle en su corazón. A guardar sus mandamientos. Vayamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 10. Versículo 13. Y que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te he prescrito hoy para que tengas prosperidad. Para que te vaya bien, le dijo a Josué en el capítulo 1. Para que te vaya bien en tu vida necesitas amar a Dios. Necesitas guardar sus mandamientos, pero también necesitas ser fiel a Él. Por eso dice, para que tengas prosperidad, tienes que guardar sus mandamientos. En mi corazón yo guardo tus dichos para no pecar contra ti, dijo en una ocasión David. Entonces, si podemos saber con seguridad si amamos a Dios. Si podemos saber con seguridad cuando una persona ama a Dios. Pero también podemos saber cuando una persona dice que ama a Dios, pero es mentiroso o es mentirosa la persona. Si podemos, porque la palabra de Dios nos enseña que hay que amarle con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Por eso es importante saber esto. Cuando con esto terminamos para la próxima clase. Cuando yo puedo comenzar. Amar a Dios como Él lo dice. Cuando el próximo miércoles primero Dios y nos presta vida. Vamos a ver cuándo el ser humano puede comenzar a amar a Dios con hechos. El próximo miércoles. Que Dios siga bendiciendo su vida y la de los suyos. Esperando que Dios. Este en su corazón. Y usted. También. Este en el corazón de él. Porque Dios nos ama. Nos ama tanto que envió a su hijo a morir por nosotros. Deseamos que usted también ame a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y a cada uno de los que han escuchado. Para que analicemos nuestra vida. Y veamos si realmente amamos a Dios como Él lo dice. Que Dios bendiga a cada uno de los que han escuchado la palabra de Dios.